El objetivo de este acto es presentaros una asociación que acabamos de crear entre un grupo de vecinos del pueblo. ¿Qué tal se ve ahí? Bien. Hola. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Es que se me arreba mucho... Pero no te lo muevas... No, eso vale. Bueno, entonces, un grupo de vecinos, exactamente ocho, hemos creado una asociación que llamamos Asociación Cultural para la Historia de la Biblia. Seguramente algunos de vosotros habéis asistido a las últimas conferencias que hemos organizado y os sonará que los historiadores que han venido aquí nos han instado muchas veces tenéis que hacer una asociación para crear un marco para que la historia de Alvelda se estudie, se difunda y demás. Bueno, pues nos hemos hecho un poquito de caso y acabamos de crear en febrero esta asociación. Los socios fundadores, os los voy a contar para que os hagáis una idea, aparte de mí mismo, está el que yo llamo el tesorero amorero, que es Juan Ignacio Charabia. Está la alcaldesa, donde está su persona, Gonzaga, está Luisa, Luisa presente. Está Flore, Flore, el de Flore de Ciudad. Está Pierres, que está por ahí. el señor párroco está por aquí el señor y la primera mano también o sea, esos ocho hemos fundado la asociación ya registrada en el registro de asociaciones y demás en este acto se trata de comentaros que es lo que pretendemos con la asociación y al final pues responder a vuestras preguntas y si alguno quiere hacerse socio, pues está a nuestra disposición el libro de inscripción y demás me parece que funciona muy mal con este perfil bueno, entonces empezamos como veis ahí entre los objetivos de la asociación pues está la organización de diversas actividades como es habitual en las asociaciones culturales pues se trata de hacer una revista donde los historiadores que estudian la historia de Albelda estoy muy incómodo con este libro pues hazlo bueno bueno, pues ¿me oís? sí se trata de, por ejemplo hacer una revista anual donde los historiadores que estudian la historia de Albelda que son muchos no os podéis no os podéis hacer una idea de la cantidad de historiadores que hay en España que estudian la historia de Albelda por lo que luego comentaremos ¿no? entre ellos, por ejemplo Tomás bien entonces se trata de hacer una revista donde se puedan publicar artículos fundamentalmente de los historiadores y de otra gente que quiera hacer una página web que será el equivalente de la revista y más cosas en la red eventos o algún festejo o conmemorando algo ya os iremos diciendo y bueno conferencias como ya hemos organizado alguna algún concierto etcétera o sea, actividades culturales de este tipo que suelen hacer las asociaciones pero, sobre todo además que para eso nos instaban los historiadores el último no sé si os acordáis de Antonino González Blanco que estuvo aquí ese masquistano os parece que nos ordenaba ¿no? hacer la asociación pues bueno pues ya lo vamos a hacer entonces se trata de hacer actuaciones o actividades o actuaciones para preservar una parte del patrimonio de Albelda que no está tan tan estudiado ni tan conocido ya veremos ahora que hay cosas que los conocéis pero otras no y por lo tanto pues también solicitar y gestionar subvenciones para esas actuaciones ahora lo veremos bueno voy a hacer un repaso rápido del patrimonio histórico de Albelda por orden cronológico primero estuvieron los romanos en Barea e hicieron la calzada de Barea de Mancia que ahora recientemente pues nuestra amada alcaldesa ha tenido bien en convertirlo en un paseo precioso y ese es digamos lo primero que pasó por aquí en la historia que conocemos fue la calzada Romela esta no le hace falta nada porque está recientemente hecha en segundo lugar por orden cronológico están las cuevas que todos conocemos como las cuevas de la peña según los historiadores estas cuevas sirvieron para alojar a monjes ermitaños pero también para que la gente del campo se pudiera refugiar en ellas cuando por ejemplo vinieron las invasiones bárbaras cuando cayó el imperio romano en el siglo V de manera que se supone que estas cuevas han sido construidas desde el siglo V hasta el X que es cuando ya se edifica el monasterio que todos conocemos que se conocía de San Martín entonces el segundo lugar por orden cronológico son las cuevas tanto de la peña que conocemos muy bien pero que están desgraciadamente muy deterioradas os podéis imaginar que esto no era la entrada de la cueva ni esto era el final o sea la peña tenía como 10 metros más de peña que se ha ido cayendo a lo largo de los siglos entonces queda muy poco de las cuevas de la peña ni siquiera estoy seguro de que se pueda entrar ¿alguno sabe si se puede entrar a estas peñas por allí? a estas cuevas perdón ¿se puede todavía? ¿por ahora hasta la malla? claro ahora además hasta la malla bueno pero mejor que estas están conservadas en las que están en el barrio de las bodegas ¿sabéis? esta es la peña la hermana pequeña de la peña la que está en el camino de Berítela ¿sabéis? bueno aquí hay un conjunto de cosas que ahora veremos un poquito que según Antonino el historiador que estuvo el año pasado podrían albergar el escritorium de San Martín de Alvenda mucho antes de que se construyera el monasterio del siglo X y por lo tanto pues podría tener un interés histórico importante además son unas cuevas muy complejas por ejemplo aquí tenéis una sección de ese conjunto de las cuevas no se oye no se oye no se oye nada en el micro que se oye bien aunque sea desagradable sí es que con el micro tampoco parece que funciona bien pero ahora se oye vale bueno pues estas cuevas de del barrio de las bodegas que llamamos el grupo norte porque están al norte de la peña de Salagona es es todo en realidad moscuas pero es como un conjunto intercomunicado se entra por el piso de abajo y una escalera maravillosa preciosa para subir al piso de arriba y el piso de arriba es donde según Antonio estaba el escritorio y además aquí hay una serie de cuevas más que sirven de celda de penitenciaría etcétera bueno unas cuevas realmente complejas y seguramente muy importantes desde el punto de vista histórico esto es un ejemplo del interior de esas cuevas esta es una fotografía real de la escalera que acude conectar y esta es una recreación mía de lo que podría ser el aspecto del escritorio donde según Antonino el mismo piensa que se pudo incluso escribir el códice en mi opinión exagera un poquito pero en cualquier caso seguramente ahí empezó la escuela de amanuenses que dio lugar luego a la escuela del monasterio con Gomesano y Vigila siguiendo el orden cronológico el siguiente elemento del patrimonio artístico es la iglesia de las Tapias esta es una cosa muy poco conocida en Albelda algunos ya asistiríais a la conferencia que dio Juan Espinosa hace dos años porque hice una excavación que es esta de 1975 y descubrió una iglesia visigótica del siglo VII o sea que tiene mucha trascendencia histórica es una iglesia muy antigua y tiene mucha importancia no sé yo explicarlo pero realmente es una es un es un elemento del patrimonio importante nuevamente aquí tenéis una recreación que hicimos y cómo debería ser seguramente o sea estos son los restos encuentros por Urbano y si proyectamos o imaginamos cómo podía ser la iglesia a partir de estos restos pues tendríamos una especie de ermita así que no era una ermita era la iglesia de unos monjes que habitaban allí esta iglesia está en la carretera de Alberite en frente del cementerio bueno está están los restos están securitados vamos de las cuadras ¿no? ¿no? no esta la excavó Urbano Espicosa en 1905 y Tomás también en 1975 pero entonces no había posibilidad de dejarla allí era una era allí es una granja privada así que la volvió a tapar y ahí está de momento ahí se quebraron ya os explicaré luego que se presentó algo luego os lo explico o sea fue cuando la tercera bien en orden cronológico luego llegamos al siglo IX y en el siglo IX el señor el señor árabe dominaba estas tierras del alto hebreo se llamaba el que nosotros llamamos Moro Musa pero que técnicamente o mejor se llamaba Musa Ben Musa Banu Kasay que significan Moisés hijo de Moisés de la familia de Casio el conde Casio que era un conde visigodo o sea él era musulmán pero era descendiente de condes visigodos y este señorito cuya estatua está aquí que está en Tudela esta estatua está en Tudela porque él vivió toda su vida ahí en Tudela fundó fundó albeta en el siglo IX fundó quiere decir que construyó un castillo aquí arriba el que ahora no vemos absolutamente nada ¿por qué? porque las batallas subsiguientes batallas del Velda o de Clavijo como se quieran llamar pues los reyes cristianos Ramiro I Ramiro II no sé Sancho Arces alguno de esos como me preguntáis ¿cuál? ¿O Olboño? Sí lo destruyó completamente hasta los cimientos parece que me ha pasado estos son los restos del castillo vale siguiendo cronológicamente en el siglo X cuando seguramente todavía no se había construido el monasterio de San Martín pues teníamos la panera claro seguramente la panera era la iglesia o la tapilla como dice Félix de los monjes armitarios y después se construyó el castillo bueno todos lo conocéis bueno después como el patrimonio artístico de Alvela lo más importante ya lo sabéis todos es el Códice albeldense que es una maravilla que así se tiene por tal en todo el mundo todos los historiadores del mundo lo conocen somos muy importantes en los ámbitos históricos del mundo somos muy importantes debido a este manuscrito y no solamente el Códice albeldense hay otros muchos manuscritos el otro día Diego Moreno nos explicó muy bien que hay una serie de escritos que no son sólo el Códice albeldense está el manuscrito de la avanzada perpetua de Ingeniería de María y otros muchos bueno ya sabéis que el Códice está en el escorial no sé por qué no sé por qué no está aquí que estáis de sobra la arquitecta de Santa Fe de Palazuelos que si no me equivoco es del siglo XII ¿verdad Tomás? románico del siglo XII que hoy he visto que está preciosa porque yo nunca había entrado en el interior y hoy he visto esta maravillosa bien pongo la arquitecta de Boye también porque aunque ya sabéis que es del siglo XX pero tiene una auxilia románica también tiene su juntia siguiendo luego tenemos el retablo que también no aquí el retablo que por supuesto todos conocemos mucho de los muy buenos recuerdos buenos y malos de este retablo de pequeño iba todas las noches mi madre me mandaba a rezar el rosario no hacíamos la novena en mayo no era así no te hagas la loca así yo hablando a ti bueno es ahí desde entonces bueno luego está en la tevera del monte en la boquera que no sé de qué año es por aquí no sé si está el dueño el otro día se me presentó no está yo no sé de qué época es esta tevera alguno lo sabe él no lo haría bueno esto se ha limpiado hace poco la misma está muy bien bueno y por seguir ya en el siglo veinte por supuesto por supuesto por supuesto es el edificio importante que nos quedaron en la que yo sepa el antiguo seminario de los escolapios que yo se llamaba la universidad teológica ¿no? 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 ¿no se llamaba así? o teologado 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 polenía de irache ¿no? todos los colapios de España terminaban aquí la teología el irache la filosofía menos tú que te fuiste a Roma porque eres macho bueno ya sabéis en el seminario a nosotros nos da mucha pena el estado lamentable en que se encuentra después de treinta treinta años de deterioro ¿no? 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 Bueno entonces visto este panorama del patrimonio ¿qué es lo que qué es lo que queremos hacer en la asociación? ¿por dónde queremos empezar? Bueno pues es el primer objetivo de la asociación es el estudio y restauración de ese conjunto de cuevas que he llamado el Escriptorium del Monasterio Ropeste de San Martín estas cosas eran muy poco conocidas hasta que Antonino y el propio Tomás y algún otro las ha estudiado porque nadie se percataba de la importancia histórica que podía tener eso entonces ¿qué es lo que pretendemos hacer aquí? en primer lugar estas cuevas son particulares o sea que son bueno estas cuevas se abandonaron en el siglo X probablemente cuando se construyó el monasterio y desde entonces aquí pues ha pasado a manos particulares han sido como se llama palomares han sido bodegas han sido pajares y ahora pues son propiedad de seis propietarios porque aunque todas están intercomunicadas pues como se hace con los edificios antiguos en las ciudades grandes luego se dividen y se hacen apartamentos bueno esto también se ha dividido y se han hecho seis apartamentos entre comillas y por lo tanto seis propietarios con los que ya os puedo anunciar que acabamos de llegar a un acuerdo para que nos cedan gratuitamente no nos vendan sino nos cedan el uso para que nosotros podamos seguir siendo suyas siempre pero para que nosotros podamos pedir una subvención estudiarlas y en su caso adecuarlas y que se hagan se haga posible su visita turística o histórica entonces bueno voy a aprovechar para darle las gracias a los seis propietarios que los voy a citar creo que se lo merecen uno es la familia de nuestro señorito Juan Ignacio y Chavaría ahí ese y ya otro es Enrique Enrique Cadul que no creo que haya subido Enrique Cadul es propietario de este otro luego está Mari Carmen Mari Carmen ¿cómo se llama la hija del conjuntivo? Maricarne luego está Ángel Achorro ¿dónde estás? Ángel luego está Isabel Isabelita y Miguel Miguel ¿cómo decirlo Miguel? Miguel Bueno pues esos seis yo creo que les debemos un fuerte aplauso porque nos han sido gracias estamos a punto de firmar el contrato de cesión por 20 años para que vamos automáticamente a pedir una subvención perdón 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 bueno entonces vamos a pedir una subvención para hacer un estudio preliminar un estudio preliminar quiere decir dos arqueólogos y un arquitecto van a estudiar van a comprobar si esencialmente aquello tiene la importancia histórica que dicen los historiadores el arquitecto hará un estudio de seguridad para ver hasta qué punto está en buen estado si hay que tomar alguna medida etcétera etcétera ese estudio preliminar que tenemos ya un presupuesto más o menos de unos 15.000 euros que pediremos subvención al CEIP que es un organismo de Bruselas bueno para entendernos y entrar en mayores consideraciones un organismo que concede subvenciones de este tipo entonces haríamos ese estudio preliminar y si el estudio efectivamente corrobora primero que son de ese interés histórico tan importante y segundo que la estructura todavía está manejada o sea no se van a caer si nos ponemos a entrar y a salir gente y demás pues podríamos hacer algo parecido a lo que se ha hecho aquí en Orde y la Brota muchas cosas con la misma ermita de Santaje de Palazuelos con la panera con la plaza de San Martín es decir a defenderlo ponerlo bonito para que constituya un atractivo más de un recorrido histórico que iremos haciendo poco a poco que ya ha empezado el ayuntamiento con la plaza de San Martín con la panera y con otras muchas cosas pues esto sería un elemento más bueno este es el primer objetivo pero luego tenemos alguna otra idea pero creo que es demasiado temprano para decirlo pero creo que si puedo decir que si esto va adelante y vamos bien y conseguimos subvenciones y demás creo que hay otras dos cosas muy importantes que hay que hacer es primero el estudio del castillo porque hay restos del castillo pero que no lo parezca ahí arriba hay restos del castillo y se puede estudiar nosotros también tenemos castillos claro que no subimos piedras como Daniel todas las noches para que hagan el castillo el castillo es el siguiente objetivo y el tercero serían las tapias las tapias no es posible ni moverlas ni volverlas a excavar yo me he dicho esto tomas perdón a Urbano que eso es imposible o sea que yo si quisiéramos hacer lo que sencillamente se destruiría está mejor así eso pero a lo mejor podemos hacer alguna cosa sobre la ISL ya lo sé bueno y aparte pues todo lo que os he comentado de la página web de la revista y demás bueno entonces esto aquí he terminado la charla pero además de contestar a las preguntas que queráis ahora Juan Ignacio y yo tú Ignacio ven aquí por favor contestaros a las preguntas que queráis y además luego los que ya sean esos socios porque somos ya unos 48 socios los que hay aquí que sean socios tienen aquí una cartita con una carta de bienvenida son sobre con una carta de bienvenida y su carnet de socios después los que sean socios y paguen los 20 euros correspondientes eso no se ayuda a nadie porque la cuenta anual es de 20 euros de 20 euros o sea que los socios tienen que pagar 20 euros o no no me dices así ya te he dicho que lo tienen que pagar y luego a uno me pregunta si no lo tienen cuando lo vayas y te vas entonces los socios pues ahora reciben el carnet y la carta de bienvenida a la asamblea anual para los carros ahora mismo estamos provisionados a la primera asamblea pues digan que es el presidente el presidente el señor la directiva esa estructura que es habitual de las madres de los jugadores y esos los socios pues recibirán información periódica de las actividades la revista el folleto que también tenéis acá pues eso es todo si queréis alguna preguntita de hacernos pues se la hacéis a la reunión yo te quería hacer una yo digo que lo que tenemos que estudiar aquí es también parte del camino de Santiago porque si tenemos al primer peregrino censado en este pueblo y hemos visto mapas que el camino pasaba por este pueblo porque no no tenemos que estudiar esto es una pregunta muy buena que además Diego hoy bajando de San Marcos te fijas y ves las flechas amarillas gente que estudió ya que se sabe el camino pero bueno ya nos nos contó Diego el otro día muy claramente no sé si lo voy a poder saber repetir Diego pero Diego dice el camino de Santiago empezó aquí en Albelda porque el primer el primer peregrino como dices era o descalco al turismo de Lecuyambele y es el primero que vino a hacer el recorrido y pasó por Albelda le encargó a Gomesano el escrito y se marchó a Santiago o sea que efectivamente el camino de Santiago era esto pero ahora ya no pasa por aquí eso es verdad pero no pasa no pasa a la gente que viene de turismo pero a la gente que estudia así y entonces con los avances que tenemos hoy con la tecnología que hay hoy en día yo creo que sería muy importante yo creo que podemos coger a todos los que vayan a Logroño y cuando estén suficientemente tembladitos cogemos a todos ellos pero que esto la cosa es empezar porque si se va a la gente se anima si yo creo que yo no conozco el camino de Santiago pero me parece que el camino de Santiago hay muchas veces en el camino tú te puedes desviar y ir a algo ¿no? pues igual podía sufrir pero es que en mapas antiguos que se han visto de Clamijo a Alverite o de Alverite a Clamijo y Clamijo a Alverde y Alverde a Alverde yo creo que si si tenemos la el estatus y si alcanzamos un estatus suficiente pues se puede posicionar digamos a Alverde como un posible como un posible desguio para el que viene en el camino de Santiago y bueno pues yo voy a hablar a mi me tocó ver un mapa del camino de Santiago y bueno ese cambio que viene por allí y entonces yo me acuerdo que no ponía en lo que es en España más que seis o diez nombres y allí estaba el monasterio de San Martín y Alverde dentro de esos ocho o diez sitios es que Alverde es una cosa muy curiosa en la historia yo creo que estaba de acuerdo Tomás o sea antes del monasterio bueno he estado en las cosas pero conocida conocida no sé si la conocía alguien en el siglo y de repente o sea esto se convirtió como en un foco cultural un siglo de oro extraordinario era el monasterio de la frontera y de la tenis eso fue así después yo no sé por qué todavía no lo sé por qué no sé si llevo el otro día daba alguna explicación pero en el siglo XI de repente desaparece del mapa del mapa quiere decir del mapa cultural ya deja de ser importante empieza a decaer decaer y ya desaparece y después en el siglo XI se le llevó la pena y se le llevó por delante y si he visto no me acuerdo y al decaer desaparece de la historia hasta ahora o sea ¿qué hito puedes nombrar tú tomás desde el siglo XII hasta aquí? ¿qué ha pasado históricamente en la de la grada? pero en el siglo X éramos la 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 flor y nada o sea que no creen de la prensa cae uno y sube otro sube San Mignan y saca y ya está es que es que es que a la hora con un marino no calabra no calabra levanta la cabeza en el siglo XI calabra es conquistado en el siglo XI cuando esto ya llevaba más de 100 años conquistado y a Medo también por cierto pero calabra no bueno yo creo que sí el camino de Santiago debería por lo menos tener una referencia claro aprovechando hoy a ternecito esto es que es más fácil de sí pero conviene no meter noticias que no tienen fundamento porque lo que prueba demasiado no prueba nada por querer el monasterio entonces era conocido con eso basta ¿dónde iban los peregrinos? como ahora por el camino más corto dentro de la necesidad entonces se desviaban a muchos sitios en todos los mapas que les he dicho seguro que está San Mignan San Mignan no creo que haya pasado el camino de Santiago nunca o casi nunca pero había que ir a San Mignan porque ahí también hay más sopa y aquí también también claro pero sobre todo en Mignan porque venía como dos escalpos porque aquí hay documentos hay biblioteca un siglo más tarde San Mignan ya tiene más importancia que el Venda y de hecho el codice de San Mignan que es el mismo pero pues creo que son 70 o 100 años después o sea los del siglo XI se dejaron con el tarro porque pierde importancia allí se junta Castilla etcétera es que todo va a meregar la historia bien ¿alguna más? cuando has hecho el comentario sobre la riqueza cultural de Albelda te has parado en 1930 y todo lo que hay desde entonces ahora no me refiero a yacimientos por ejemplo mis hijos han tenido que hacer un trabajo y los datos de cuando se derribó tal iglesia o cuando se construyó o cuando se hizo no sé qué esos datos recientes de la historia reciente que nuestros hijos pueden resultarle más cercanos si no recurres a la memoria popular eso se pierde sí el hecho de guardar aquel periódico que se editó hace años o los programas de fiestas o cosas de esas ahí pues lo típico nacimientos de fiestas a fiestas o matrimonios es el día a día del pueblo pero eso también es historia es historia para los que vienen que nosotros lo hemos vivido entonces eso también lo vais a tocar o no yo no había pensado de ello pero si no es razón no lo sé ya es una buena idea porque por ejemplo no hay que pensar en la iglesia del siglo XVII que se destruyó en 1970 por ejemplo también era patrimonio y por tanto también estará en algún sitio de signo lo pensaremos sí es que ahora mismo hay unas cuantas cosas más antiguas que atender sí pero eso está ahí eso no se va a perder pero esa sabiduría popular de la gente mayor de tradiciones de hechos históricos o de cosas así si esas personas no están si eso no está apuntado realmente no en un cuaderno porque eso no se apunta en un cuaderno no puede estar publicado en la revista por ejemplo y en la página ya que los chavalillos tengan que hacer un trabajo pues la iglesia se construyó tal se derribó tal día o se hundió tal día o tal cosas de esas que no resultan cercanas y que como los mayores ya lo saben pues está ahí pero los que vienen no lo han vivido ni lo saben entonces por no hablar de las tradiciones que ahora tenemos un experto ¿dónde está Paco Carros? ¿dónde está? ¿cuándo se hizo la nueva iglesia? tenemos un experto en tradiciones perdidas en el siglo XX ya hemos hablado y tiene que poner que asunto tiene mucho que decir ¿se pueden hacer grupos que uno se diga una cosa otro grupo se diga otra? yo creo que en cuanto a lo que es tradiciones y lo que te está refiriendo el mejor para trabajar ese tema bueno ya ha publicado dos libros si no me equivoco es Paco y cosas de yo que sé de la historia no sé la última vez subiendo voy yo pues hablando con uno de los exalcaldes que hubo en Albelda pues ¿cuántos años hace? hasta él mismo se tenía que parar a pensar cuánto y cuánto estuvo pregúntale a mi madre también que tuvo un marido alcalde que son hechos puntuales hechos de la historia reciente y que los hemos vivido pero que te vienen los niños a preguntar ahora con este bombardeo de unos partidos de otros partidos te pregunto por la historia política de tu pueblo me parece muy buena idea si aparte de ocuparnos del siglo X pues también eso está ahí y eso no se va a perder pero si dejamos que las personas mayores vayan desapareciendo eso si no está apuntada en ningún sitio yo pienso que sí, sí yo creo que esa labor ya lo ha empezado el Código 21 donde está nuestro fotógrafo y me parece que ese ha sido el mejor comienzo para eso que dices tú a mí me parece un trabajo extraordinario para mejorar esa memoria histórica pero como dices hay otras muchas cosas que no dicen las fotografías bueno entonces los que ya seáis socios como os he dicho tenéis que pasar por aquí y recoger vuestro sobrecito con una carta de bienvenida y el cartel ¿vale? 50 euros no los 20 euros ya los ha pagado con el punto de principio ¿los que quieren hacer socios? y los que se quieran hacer socios ahora mismo pues tengo aquí lo que se llama para poderlo inscripcion aquí os podéis hablar pero hay que decir que no hay 20 euros ya lo que vamos a ver yo tengo sin perro bueno y tenéis aquí el folleto pero los perros los tengo aquí gracias que no hay 20 euros Gracias por ver el video.